En la línea del éxito, vamos a seguir con más de la música de banda Porque la gente quiere bailar banda Y sigue la banda Se llama El Jumite Pequenoca ¡Caro, caro, caro! ¡Caro, caro, caro! ¡Caro, caro, caro! Mira lo más compadre, a las chicas hermosas Por ahí están trabajando Enfrente del escenario Las solitas están bailando en el puente de pareja ¡Caro, caro, caro! ¡Caro, caro, caro! ¡Caro, caro, caro, caro! Ya quedó con música de banda Por ahí saludando a toda mi gente ¡Caro, caro, caro, caro! ¡Caro, caro, caro! Y esto no se acaba compadre Sigue, sigue la fiesta, sigue la pachanga Pero tenemos más saludos ¡Caro, caro, caro, caro! ¡Caro, caro, 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 caro! ¡Caro, caro, caro, caro! ¿Van de vento por ahí? ¡Caro, caro, caro, caro! Vamos a continuar Por aquí me estáis viendo el tema De la música de banda ¿Cuál sigue por ahí? ¡Flor del cielo! ¡Sí, señor! ¡Flor del cielo! Otro por ahí de los temas solicitados De que la región